La comida le daba hambre y seguía comiendo ericetón y todo lo que comía no hacía más que reproducir y duplicar el hambre que venía teniendo. Perdió todo, perdió el reino, perdió el prestigio, perdió la riqueza, vendió todo lo que tenía, pasó a ser el hombre más despreciado de Tesalia. Limosa cerrada ahí a su estómago no le soltaba ni en pedo. Se lo veía comiendo inmundicias, cáscaras, comiendo todo lo que encontraba tirado por ahí porque era imposible satisfacer su necesidad. Un hambre voraz, imposible de saciar. Tenía una hija que se llamaba Mestra, la vendió como esclava para conseguir dos, tres cosas para meterse en la boca, todo tenía que meterse en la boca. Pero nada cumplía su objetivo. Finalmente, y cuando parecía que la tragedia iba a ser eterna, ericetón encontró increíblemente una forma de salir de esa condena. ¿Sabes cómo hizo? Se terminó devorando a sí mismo. Hoy en día el sistema alimentario es el peor detonante del cambio climático, por ejemplo. Es lo que termina disparando este calor demencial que tenemos. O sea, estamos en la provincia que más deforestó de todo el norte argentino. Es atroz y las deforestaciones en un 80% se hicieron en campos donde está prohibido deforestar. Porque hay una ley que se supone que contempla que eso se cuide. Más de 50.000 hectáreas. Es un horror. Todo eso lo estamos viviendo en base a un sistema alimentario que se supone que nos está dando de comer. Y hoy en día el sistema alimentario es el principal causante de muertes evitables, enfermedades, de enfermedad, de problemas que nunca antes se habían tenido en la sociedad. Esta sociedad está más enferma que nunca por lo que come y por lo que no come mientras come eso. Por los venenos que arrojan a los campos, por las sustancias que nos dan de comer creciendo, que nosotros comemos creciendo que son alimento. Por este tipo de naturaleza que no está más. O sea, no sé si no cua que la naturaleza no esté más. No sé si no cua que haya menos aire, que el agua esté cada vez más intoxicada. Pensar en la comida es así de importante. Porque por último, la comida es información. ¿Y qué información estamos hoy recibiendo de las marcas? Que todo esto es divertido. Que todo esto es placentero. Que mejor no preguntar. Ah, que esto es la comida que se come en la infancia, por ejemplo. La comida infantil. Todas unas góndolas puestas con los peores ingredientes. Que puede tener un alimento. Toda la comida infantil se caracteriza por eso. Por estar hecha con las peores cosas que puede tener un alimento. Los peores colorantes, los peores endulzantes. Los peores conservantes. Todo está en la comida infantil.